Solitario 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 Por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me cuide ni me quiera Solamente este amigo Dios Oh... Solitario A veces sueño ser un rey de gran poder Sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con ser tan solo rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me cuide ni me quiera Solamente es mi amigo mío Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario Oh, 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 solitario Soy soldado de levita, besos de caballería, besos de caballería Soy soldado de levita, me incorporan a las filas por una mujer bonita que burló la vida mía, me incorporan a las filas por una mujer bonita por una mujer bonita que burló la vida mía Corazón apasionado, disimula tu tristeza Disimula tu tristeza, corazón apasionado El que nace desgraciado de él, de la cuna comienza Desde la cuna comienza Vivir, matrizar Al pie de una malven rosa, una niña enamoré Al pie de una malven rosa, y me dijo la graciosa No, me duele un pie Pero si es para esa cosa Aunque sea cogeando No, me duele un pie Take my hand I'm a stranger in paradise Or lost in a wonderland A stranger in paradise If I stand scary high That's a danger in paradise For mortals who stand beside An angel like you I saw your face And I ascended Out of a common place Into the rain Somewhere in space By hands suspended Until I know There's a chance that you care Won't you answer the fervent prayer Of a stranger in paradise Don't send me in dark despair From all that I hunger for But open your angel's eyes To the stranger in paradise ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas, cuántas veces te lo dije? Que no descuidarás mi cariño Ya no tiene caso tu insistencia Que te acomeche la lección y que te sirva de experiencia Te quiero, dijiste Tomando mis manos entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir A veces escucho A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Siempre hasta morir Siempre hasta morir Más morir Yo vine desde México Buscando la ilusión Yo vine desde México Buscando la ilusión De conocer las tierras Preciosas del Japón De conocer las tierras Preciosas del Japón En una linda fiesta Con saque se brindó En una linda fiesta Con saque se brindó Yo les brindé tequila Tequila con limón Tequila con limón Yo les brindé tequila Tequila con limón Saque con tequila Tequila con limón Qué lindas son las fiestas De México y Japón Saque con tequila Tequila con limón Tequila con limón Tequila con limón Tequila con limón Qué lindas son las fiestas De México y Japón Tequila con limón Tequila con limón Yo vine desde México Yo vine desde México Yo vine desde México Buscando la ilusión De conocer las tierras Preciosas del Japón De conocer las tierras Preciosas del Japón En una linda fiesta Con saque se brindó Con saque se brindó En una linda fiesta Con saque se brindó Yo les brindé tequila Tequila con limón Yo les brindé tequila Tequila con limón Saque con tequila Tequila con limón Salud Qué lindas son las fiestas De México y Japón Saque con tequila Tequila con limón Qué lindas son las fiestas De México y Japón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tres cojuros en una fiesta Cada uno procura beams ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!